Música Bueno, yo me siento feliz de poder ser instrumento del amor de Dios y contribuir con nuestras personas que lo necesitan de aquí, del Hospital San Vicente de Paul. Ojalá Dios me permita seguir siendo instrumento de su amor. Quiero muchísimo colaborar aún más con este hospital ahora porque el director es alguien que vive mi corazón desde hace mucho, por muchos años. Música Música